Sí, la verdad que se vino pidiendo hace bastante ya la limpieza, pero bueno, ahora nos sorprendió como gracias al presidente de acá del barrio que se preocupó y bueno, prácticamente éramos un sector olvidado, este sector puesto el marqués, pero bueno, gracias al presidente que se preocupó. Bueno, ahora están limpiando los chicos, así que le agradecemos bastante por el desmalizamiento que van a hacer y también nos gustaría que nos unamos los vecinos y hagamos la limpieza acá al frente, que se había hecho una cancha y bueno, prácticamente quedó olvidada el sector ese, así que bueno, eso le pedimos la colaboración a los vecinos para que nos den una manito y podamos hacer la limpieza. Acá era el más olvidado porque es la única calle puesto el marqués que al final ya, pero yo creo que sí hay otros sectores que sí están olvidados, pero bueno. Bueno, pero sienten que son otros aspectos, por ejemplo el tema de la calle, por ejemplo el tema de inseguridad, se sienten que vienen, hacen algo para con los vecinos, por ejemplo el tema del desmalizado. Bueno, la inseguridad hay en todos lados, pero si uno mantiene, digamos, la limpieza en cada barrio, eso va a depender de cada cuadra, cada vecino, cómo se lo manejen ahí en su lugar, porque después, como decís vos, la inseguridad está en todos lados, está en todos lados, pero si los vecinos se unen y logran, digamos, mantener la limpieza, yo creo que vamos a andar un poco mejor, ¿no? Y acá es un sector muy complicado porque acá pasan muchos chicos en moto, vienen de las 30 hectáreas, pasan por acá, ya pasó varios casos, pero bueno, no hace falta de explicaciones, sino que la inseguridad está en todos lados y bueno. ¿Encontraron algo acá dentro de lo que es toda esta cantidad de malezas que hay? Al comienzo sí, se encontró, había un árbol allá en el medio, que sí se encontró así, bicicleta desarmada, autoparte de moto, sí se encontró allá, pero eso fue al comienzo de la limpieza, pero bueno, después ya, ahora ya no hay nada, así que... ¿Respecto a limañas? Sí, eso sí, sí hay, hay muchos bichos que se cruzan para acá, y bueno, hay que tratar de llevarlo, ¿no? Porque es mucho para hacer la limpieza, así que no te da el, digamos, el tiempo, digamos, limpio. ¿Por el mantenimiento de los vecinos, qué le dirías a las autoridades? A las autoridades, bueno, que se preocupen un poquito por el sector y que nos vengan a dar una vueltita para ver cómo está el pasto crecido y bueno, sería bueno que nos colaboren también, porque ellos prácticamente nunca se aparecieron por acá.